Muy buenas Smilers, Miley Cyrus y Wayne Coyne han desvelado cuál ha sido la primera colaboración en ser grabada para el nuevo trabajo discográfico de Miley Cyrus que saldrá a la venta este mismo año si nada sale mal. Se trata del cantante del género indie Ariel Pink que se centra mucho en la música pop y rock pero muy experimental obviamente. Es a quien tendremos colaborando vocalmente en el nuevo disco de Miley Cyrus o al menos eso demuestra la foto que han subido dentro del estudio ambos cantantes. Y esto se une pues a la información que ya os hemos ido dando como que My Will Made It que es el productor ejecutivo del álbum en el que va a mandar un poco sobre el sonido del álbum ha dicho que se va a centrar mucho en un género country, dice de hecho le ha llamado un estilo lana del rey country, es lo que podemos esperar de ese nuevo álbum de Miley Cyrus. También desvelaron que habían grabado una balada que planeaban presentar a los Grammys y que iban a mostrar una Miley Cyrus vocalmente brillante. También se nos ha mostrado un pequeño snippet de la canción Charted y también pues el compact de Miley Cyrus se espera para ese mismo año obvio y puede ser que el primer single sea presentado en los VMAs Video Music Awards de este año con quizás una nueva polémica. Esa es toda la información que os hemos ido dando aquí en Pop News, así como el gran rumor que corre por internet de que Miley Cyrus no solo tiene colaboraciones un poco alternativas, no es un nuevo disco, sino que también había grabado una colaboración con las cantantes Ariana Grande y Nicki Minaj, las tres, en una misma canción. Veremos si finalmente eso se confirma o es un buro de internet. Aquí abajo os voy a dejar las últimas noticias que os hemos dado sobre Miley Cyrus y su nuevo trabajo discográfico, ahora que se estén totalmente conectados a Pop News, informados y obvio en nuestras redes sociales para la conexión total y absoluta a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.